José María es un empresario de éxito, jefe de una gran multinacional, pero maltrataba a sus trabajadores. Su empresa era de textiles y el plástico que sobraba lo tiraba a grandes hogueras. La fábrica vertía sus residuos al río y el pueblo de al lado tenía que beber de ese agua contaminada. Los trabajadores se hartaron. ¿Se puede? Sí, pasar. Tenemos que hablar, estamos muy enfadados. Nos pagan mal, nos maltratan y encima contaminan nuestro agua. ¡Qué vergüenza! Vale, vale, lo siento. Me comprometo a cambiar. José María comenzó a tratar bien a sus trabajadores. Les pagaba muy bien. Además, ahora reciclaba sus residuos. ¿Se puede? Sí, pasa. Hola, vengo a pediros perdón. No me he comportado bien con vosotros y además os he pagado muy mal. Creo que he cambiado. Sí, la verdad es que has cambiado mucho. Además, el agua ya no estaba contaminada, así que muchas gracias.